Les habla Raúl Maldonado, Secretario General de la Federación de Trabajadores en el Estado de Aragua, en la oportunidad de denunciar que los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, en esta entidad federal no han sido tomados en cuenta ni priorizados para la vacuna contra el COVID. Es por eso que trabajadores de la Alcaldía de Girardot están siendo víctimas del COVID, así como en todos los sectores públicos y en especial los trabajadores del sector salud. Es por eso que hacemos un llamado urgente al gobierno que se ponga de acuerdo con el que tenga que ponerse de acuerdo para que mueva su sensibilidad en la oportunidad de vacunar a los trabajadores y a los adultos mayores, que son los más necesitados en este sentido. Por otra parte, los trabajadores venimos pasando por una situación de hambre, de miseria, porque el poder adquisitivo lo ha absorbido la hiperinflación. No podemos vivir con un dólar de salario mínimo que tenemos los trabajadores equivalente al olívar. En este sentido, ratificamos la solicitud del cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional que establece un salario digno, cónsono y ajustado a la cesta básica nacional. En este sentido, Cetra Aragua llama a los trabajadores a mantenernos organizados y en protesta a rechazar las políticas económicas de este gobierno que van en detrimento de los trabajadores y del pueblo venezolano.